el análisis también Ismael Díaz pretendido por el Junior de Barranquilla el Junior de Barranquilla está interesado en Ismael Díaz delantero de la U Católica la dirigencia de Junior ya averigua por la situación del Principito Díaz informa Chepe Bomba José Miguel Domínguez periodista, multimedia, creador de contenido, tiene 16.000 seguidores, panameño no, este no es panameño, es que no sé dónde dice si es panameño o si es ecuatoriano Ismael Díaz pretendido por el Junior de Barranquilla, este es un muchacho que ya había estado con bolillo en la selección y que había sonado al principio de la temporada de humo, se acuerdan que había hablado el el Panzer, se acuerdan este no fue el que pidieron bastante dinero en ese momento fue uno de los primeros que sonó, o sea de los panameños, por acá estoy viendo el periodista panameño el periodista panameño será que también son dos opciones la que quiere Fuad viendo lo que vio contra Río Negro eso sí, volvemos al tema que se queda sin un extranjero o sea, si llega Ismael Díaz digamos, Ismael Díaz tendría que comenzar en el banco pero venga acá cuál es el titular el titular pero si se está pensando ya en este plan B da a intuir que lo he enamorado no no, no da a intuir no, porque precisamente por eso estamos acercándolo de Cariaco o si sea el plan B por si enamorado no que sea enamorado o Ismael Díaz yo más bien creo que uno de los dos nacionalizando a Cariaco y podrías utilizar a Díaz a ver, es que este tema de Ismael Díaz el técnico dijo los refuerzos los traigo para ponerlos si llega le va a tocar elegir entre el Encina y Díaz uno de los dos para ser titular sí teniendo en cuenta que ya Mele y Olivera serán los recontrafijos en este equipo entonces ya cuando suena nuevamente Ismael Díaz ¿cierto? da a entender que hay algo por lo menos conversado con él algún avance y como hay cercanía me imagino con Bolillo sí, también pero lo digo más que todo Juan porque porque ya se cae o sea mire yo 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 ya es una opinión no información lo enamorado para mí no se terminará dando es una vuelta que le están dando hace rato a ese tema ¿tú crees? y fíjese que de un momento a otro surgió por ejemplo se cayó lo de Moreno y llegó Peña de un momento a otro así y nadie lo esperaba nadie lo esperaba por eso me sorprendería que se terminara dando esto también así que se dé lo de lo de Ismael Díaz y no lo de enamorado sí porque porque de pronto lo de Ismael Díaz puede hacer más rápido de pronto Ismael es delantero es extremo es extremo es extremo extremo izquierdo sí extremo izquierdo sí extremo izquierdo aparte pero pero de perfil con gol pero de perfil zurdo con gol es zurdo sí ok ah no él es derecho pero juega como extremo por izquierdo ok pero tiene gol porque la temporada pasada hizo hizo varios goles sí 21 goles en 46 partidos casi un gol cada dos partidos con la católica se hizo y estuvo con estuvo con con Martínez Borja que ya dejó ya dejó ese equipo compartiendo la delantera Cristian Martínez sí señor pasó por Tauro FC por el Porto por Porto B por Real Club Deportivo Fabril por Academia de Viseu Tauro nuevamente y ahora la Bull Católica o sea el equipo los dos equipos más importantes se puede decir Mundialista Porto B y la Bull Católica cuál mundial no sí claro con con Panamá con Panamá y este es alto un 81 en estatura también y este viene jugando por ejemplo también hay una ventaja ahí sí bien activo bien activo pero mire el fin de semana jugó la la final de Copa Oro contra México sí titular titular sí señor 90 minutos titular de la selección y pues tuvo un compromiso aceptable sí sí todo esto está conectado con la nacionalizada de Cariaco ¿verdad? sí entonces me agradezco ahora hay muchas posibilidades yo recuerdo que incluso en el día del lanzamiento del equipo el señor le preguntaron sobre eso y él decía que que sí pero que eso se iba a demorar un poco yo creo que eso todavía faltaba para poder pero con la falencia que vimos por los costados puede tener lógica la preocupación de Don Fuad con esto porque de pronto ajá no cierran enamorado entonces va y le pregunta al técnico entonces ¿de quién? no pero ahí tenemos el pelado este y Mael Díaz pero podemos ir a buscar pero ¿cómo contrasta eso lo de que piense el senador por lo o el ex senador por lo que vio de Inestrosa por ejemplo y y lo que dice habitualmente el técnico era Nario Gómez ¿no? porque lo que dice Nario Gómez es un hombre de su total confianza que es una decisión entre todos Inestrosa